El ahorro del agua potable, la conservación de los suelos y la necesidad de concretar proyectos medioambientales estuvieron entre los temas debatidos por directivos del SIDMA con periodistas de los medios de comunicación en el territorio. En la CITE, especialistas de instituciones que trabajan de conjunto con el SIDMA, como recursos hidráulicos, la agricultura, educación y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, explicaron los diferentes proyectos en los que se insertan para lograr buenas prácticas agroecológicas. Declarar nuevas áreas protegidas, potenciar la integración con las comunidades e incorporar los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación en el medioambiente son los principales retos del sector ante las urgencias que impone el cambio climático. La doctora Jacqueline González Román, jefa del Departamento de Formación Pedagógica y Actividad Científica de la Dirección Provincial de Educación, abordó las principales estrategias del sector para el tratamiento de estos temas en círculos de interés y sociedades científicas. Por su parte, Marisabel Guiral Castillo, subdelegada de Medio Ambiente en el SIDMA, destacó que el acto central por el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, se realizará en la finca del productor Jorge Arcia en el municipio de Guisa, debido a los resultados de este campesino en la protección y mejoramiento de los suelos. Nuestras Tierras, Nuestro Futuro es el lema que guiará este año el trabajo del SIDMA, institución que vela por la preservación y cuidado de nuestro ecosistema. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.